La virtud de un soldado montaraz Creo que se caracteriza especialmente por la humildad por el hombre que se esfuerza el hombre que convive con la naturaleza donde el resto de la gente lo ve como algo hostil el hombre montaraz se maneja justamente como parte de uno mismo la verdad es algo muy lindo es un hombre callado, tranquilo, trabajador es bien típico de esta zona también yo creo que está totalmente identificado con el terreno la vegetación y también con la sociedad, la sociedad misionera Justamente es todo terreno se lo ve compartiendo las necesidades y ayudando en los momentos difíciles se lo ve en todo momento mimetizado con la selva también Eso es lo que queremos creo que estamos convencidos de eso pero no solamente yo cada uno de mis hombres y mujeres la verdad están totalmente convencidos e integrados a la sociedad ¿Cómo encuentra esta fiesta particular de los montaraces a la brigada? Para nosotros fue muy importante y creo que has visto el despliegue y hemos tratado de ponerle mayor esfuerzo porque para nosotros es muy importante ese espíritu del montaraz antiguamente había una sola brigada de monte que era la brigada de monte 12 que incluía también unidades en la provincia de Chaco y Formosa ahora se ha dividido y la brigada 12 está solamente en misiones y parte de corrientes entonces tenemos que hermanados con la otra brigada y creo que es importante el espíritu ese lo que vos dijiste, las virtudes, los valores del montaraz que son muy importantes hay que ensalzarlas, hay que elevarlas por eso el esfuerzo que hemos puesto en esta formación el marco oficial, vehículos pertenecientes a la compañía de inteligencia 12